Ha causado indignación alrededor del mundo el asesinato en Tulum a manos de una mujer policía de la salvadoreña Victoria Esperanza Salazar. Y qué bueno, y qué bueno que haya indignación en todo el mundo. Pero de verdad, esta misma indignación por el asesinato de cada una de las mujeres que en México, que son once, pierden la vida violentamente día tras día tras día. Paola. Bueno, yo creo que este es un caso más que nos indigna, que nos da rabia, pero que también muestra una cara y una faceta que no debemos de olvidar. Aparte de ser mujer, aparte de ser migrante, estamos hablando del tema del abuso de la autoridad, que muchas veces no lo vemos y está ahí presente. Y hoy me quisiera enfocar justamente en el estado en Quintana Roo, porque es uno de los estados que más nexos y más vínculos ha tenido con el crimen organizado y con todo esto que conlleva a la impunidad, a los acuerdos, a la falta de persecución, a la falta de justicia, a la falta de perspectiva, que se aplica. Sabemos que ahí han existido más de dos o cuatro gobernadores vinculados, procesados, enjuiciados, con nexos. Porque una cosa es que sean corruptos y otra cosa que estén vinculados al crimen organizado. Bueno, son corruptos igual, nomás que tienen otro giro. No, pero el giro cambia porque justamente en el marco, por así decirlo, de este caso, podemos ver que hace una semana salió el caso también de los humanos, de esta banda que estaba dedicada a extorsionar, a presionar al sector empresarial. Sacar tarjetas de crédito, esa era su principal fuente de ingresos. Y a la trata también y lavado de dinero del crimen organizado. Sabemos que en Quintana Roo se sabe, hay seis cárteles operando y dos de los más fuertes, que es el del Golfo y el de Sinaloa. Porque es un paso obligado del tráfico de drogas y además un gran centro de consumo. Porque sabemos que Quintana Roo es el paraíso turístico de playa, de mar, pero se nos olvida que también se vuelve el paraíso turístico de la impunidad y de las drogas. Pero también vemos que hay, hablando en el contexto de lo que pasó con Victoria, vemos que hay también una falta. O sea, es indignante que la autoridad que te tiene que proteger te termine asesinando, pero que aparte existe el antecedente que nos tuvimos que enterar porque el presidente del Salvador Bukele salió a decir que había aparte una historia atrás que se tenía que dar a conocer. Y nos acaban de informar que Victoria había presentado una denuncia por violación a su hija, que hace unos 30 minutos anunciaron ya vía Twitter el presidente que ya habían encontrado su hija de 16 años, está ahorita con las autoridades, que es la niña que supuestamente violaron su pareja sentimental. Entonces ya había un antecedente, ya había ella presentado una denuncia y nuevamente vemos que en nuestro país se repite que las mujeres denuncian y no hay una respuesta de la autoridad y te desamparan, te dejan sola. Correcto. Entonces pasan un video donde vemos a Victoria en un noxo, no sabemos lo que ella estaba viviendo en ese momento, la desesperación, la amenaza, porque ella también fue víctima de violencia, ella lo denunció y después ella para a la patrulla buscando auxilio y bueno, vemos el asesino. Este caso se ha convertido en un caso célebre porque alguien lo grabó. Lo que yo no veo, a ver, aquí hablamos de mucha indignación, pero cuando matan a un hombre, a George Floyd, en Minneapolis, Minnesota, se armó un irigote nacional. Sí. Y aquí, fuera de las quejas en los medios, yo no veo que esté pasando nada ante un caso muy similar donde un policía allá mata a este hombre y una policía aquí mata a esta mujer. Oigo mucha indignación, pero yo no veo la menor movilización social. A ver, ya hay, claro, la movilización, estamos haciendo un llamado, porque no solamente... Un llamado, yo también puedo hacer un llamado. No, no. Movilizaciones, irse a las calles. Cuatro organizaciones internacionales están sobre el tema. Un país entero está sobre el tema con su presidente encabezándolo. El propio presidente... Ya no, no eches rollo, ya, ya basta de rollo. No, pero el propio Andrés Manuel López Obrador, en su informe del día de ayer, justamente habló de todo el incremento de los delitos y hizo hincapié en el feminicidio que incrementó 8.5%, pero también hizo mención de que era este incremento porque ahorita ya se empieza a tipificar de manera adecuada, porque también ese es otro problema que tenemos. Es un hecho, antes no se tipificaba correctamente el delito. No se tipificaba, y aparte deja del tema de feminicidio, el tema de trata de personas, que es otra realidad. A ver, pero una pregunta, yo, a ver, la pregunta, y yo no sé si estoy exagerando, Mónica, Bernardino, Marco. En Estados Unidos matan a George Floyd y empiezan las protestas sociales, fundamentalmente de negros, porque Floyd era negro. En México matan a esta mujer, pues todo el mundo repela, hay cuatro organizaciones mundiales y todo el mundo muestra su enojo. Pero ¿dónde está la movilización social? Yo no la he visto. Acaba de suceder la marcha en Tulum, se están organizando tres en la Ciudad de México, los estados, diferentes estados de la República con colectivos. Porque eso es lo único que va a sentir la presión un gobierno. Un gobierno, ¿tú crees que al presidente le preocupa lo que digan todas estas organizaciones internacionales? Creo que le importa lo que pase en el país, porque al final es un reflejo de la descomposición que se vive a nivel estatal. Porque esas denuncias iniciaron con una fiscalía del Estado. No son temas que tomara la Fiscalía General. También hay que ver el ámbito de competencia. Lo que sí es importante es que se lleve el seguimiento puntual y se pueda generar... A ver, aquí hay otras personas aquí alrededor del Zoom. A ver, Mónica, tú eres parte interesada porque estamos hablando de un feminicidio. Yo creo que aquí hay un tema muy importante. No ha tenido ese eco, porque se trata de una mujer centroamericana. Ya partiendo de ese hecho, ya hay un menor interés. Sí, el ámbito es estatal. Porque Mónica ha demostrado que es un país racista, ya ha demostrado recientemente el maltrato a los centroamericanos. Sí, por eso creo que hay menor interés desde lo local. En lo local me parece que tampoco hay un verdadero interés por defender los derechos humanos de las mujeres, y peor si son extranjeras, y peor si son centroamericanas. O sea, ese tema de que es centroamericana como extranjera, ya por eso no ha cundido. Digo, sí he visto en redes indignación, pero no he visto más. Sí, Bernardino, usted en 30 segundos. Pues es una pena y una desgracia este hecho, Eduardo, y la pregunta es qué es lo que se está haciendo hoy y qué es lo que se tiene que hacer, porque desafortunadamente se habla de mucha indignación, pero no se hace nada y no hay propuestas en ese sentido. Es mi punto. Marco, 20 segundos. Este es el tema, no pasa nada. El presidente, digamos, anunció que es un tema grave, pero no propuso ninguna solución. Es grave, no pasa nada al respecto. Para concluir, Paola. Pues no, hay mucho que decir. El alcohol adulterado que obligan a los establecimientos a consumir, la venta de droga, si no te cierran o te matan a tu familia, la impunidad, hay que acabar con ello. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. ¡Gracias!